un gran saludo amigas y amigos espero que la estén pasando muy bien y hoy vamos a hablar un tema del cual me han preguntado mucho que es cómo armar equipos en este juego de sansella yo soy Carlos, soy un creador de un contenido, también soy un jugador competitivo de este juego en noviembre fui campeón de la copa de Jamir de América y también Intercontinental y que es el torneo oficial y bueno me gusta hacer este tipo de vídeos de contenido competitivo lo que más me gusta es el pvp y por eso estoy aquí con ustedes por favor si este es un tipo de contenido que les parece interesante denle a like, sigan el canal denle a la campanita para que no se pierdan nada y también se pueden unir al Discord o unirse a este canal lo que les da beneficios exclusivos como contenido, como vídeos que solamente son exclusivos para esos miembros y además de otras cosas que pueden ver ahí. Cuando estamos hablando de formar equipos, de cómo armar equipos hay cuatro cosas que son muy importantes y una quinta que también juega un papel particular un papel digamos lo que puede añadir algo más a esos equipos entonces esas cuatro cosas son la utilización de energía, los atacantes, los soportes, los controles y finalmente ese punto 5 que es como un punto extra, las sinergias y los personajes especiales entonces si vamos aquí a las alineaciones, hay dos equipos los cuales voy a utilizar como ejemplo este equipo con Arayashiki, Yoga Divino, Athena, Fyuko, Shiru, Divino y Shun Divino y luego este otro equipo un poco más de control que viene con Hypnos, con Yune, con Canon de Géminis, con Minos, con el Gran Geki y con Leo entonces bueno, el primer punto del que vamos a hablar de nuevo es la utilización de energía este es uno de los puntos más importantes cuando estamos formando equipos y son muchas las ocasiones donde alguien me muestra un equipo inmediatamente yo le digo, no tienes suficiente energía y la respuesta tiende a ser, bueno es que en el turno 2 ya me da la energía y bueno, lo que puede suceder es que en el turno 2 ya te hayan matado un personaje clave ya te hayan quitado una ventaja que has podido tener si has actuado en el turno 1 entonces lo que yo le digo a esos jugadores es que es mucho mejor si es posible que todos los personajes realicen por lo menos una acción en el turno 1 más de un autoataque a veces hay algunas alineaciones donde puede ser que tenga sentido dar un autoataque también o algunos personajes funcionan mejor así pero en la mayoría de los casos queremos hacer algo con cada uno de los personajes en esa primera ronda para así crearnos como un camino hacia la victoria en esa partida entonces bueno, en este caso por ejemplo en este equipo tenemos Atena generando energía también ella tiene la Hada de Pantano por lo que vamos a tener 3 de energía más los 2 que genera ella de energía en la primera ronda son 5 de energía yoga divino va a utilizar su habilidad para congelar a alguien Atena como dijimos crea la energía además tiene la capacidad con su habilidad 1 de crear más energía ya que le pone una marca a un aliado y si le pegan crea más energía así que esta es una alineación que puede crear más energía de lo que al principio creemos que tiene entonces tenemos 4 energías ya que ella generó 2 y yo utilizo 1 yoga luego Ofiuco su costo de energía son 2 puntos pero devuelve uno de esos puntos entonces en el primer turno normalmente yo tiendo a utilizar una habilidad que yo sea que yo esté seguro que va a volverme un punto en ese turno ya sea una curación porque veo que alguien va a pegar un rebote y en casos extremos de esta alineación sí puede ser que de un básico pero en la mayoría de los casos con esas habilidades tengo un tercer punto de energía que se me devuelve Arayashiki va a poner un sangrado va a poner su habilidad de sangre en uno de los personajes y eso cuesta 0 en el primer turno en el segundo turno ya él va a comenzar a pegar pero en ese primer turno va a colocar un sangrado luego viene Shiro Divino y él va a utilizar los 3 puntos para colocar el escudo y Shiro simplemente protege algún personaje que esté marcado o que haya sido dañado un poco o que temamos que puede ser atacado entonces con eso todo el equipo puede hacer algo y en las siguientes rondas de nuevo tendremos 5 de energía más lo que crea Atena con las marcas ella va a seguir poniendo marcas y así sucesivamente entonces este es un equipo que puede hacerlo todo en la primera ronda idealmente si vemos a nuestro otro equipo aquí podemos ver que tenemos a himnos y a yune que es un combo particularmente muy usado hoy en día ya que proveen una gran cantidad de sustain y pueden proteger mucho a un equipo pero ellos usan 3 de energía que es toda la energía inicial por lo que en caso de este equipo traemos a Canon de Géminis para en ese primer turno pegar básico pero está generando energía por lo que aunque esté pegando básico está haciendo algo útil para el equipo y con esos 3 de energía Minos puede atrapar a alguien controlarlo Geki puede intentar estunear o aturdecer digamos lo mejor a uno de los enemigos y luego Leo no tiene energía en este turno pero él puede pegar un básico y como tenemos varias oportunidades de controlar personajes pues ese básico puede hasta eliminar un personaje inmediatamente o por lo menos quitarle una buena cantidad de vida y en consecuentes rondas va a haber la oportunidad de él utilizar su habilidad de 2 de energía para así hacer daño en área de bastante cantidad a todos los que estén siendo controlados entonces bueno en este equipo también vemos que el uso de energía está siendo garantizado prácticamente para que todos los personajes hagan una acción y bueno el segundo punto del que quisiera hablar luego de la utilización de energía son los atacantes simplemente para poder ganar una partida en un juego tenemos que tener atacantes que puedan hacer daño inicialmente idealmente una gran cantidad de daño para poder eliminar al contrario antes de que nos elimine a nosotros entonces una particularidad de los atacantes es que como dije anteriormente son importantes porque son los que nos ayudan a ganar la partida de cierta manera ya que tienen que producir el daño pero si tenemos un solo atacante en el equipo pues ese atacante puede ser eliminado y se nos hace muy difícil ganar la partida por lo que yo siempre recomiendo tener por lo menos dos atacantes en un equipo a veces más si es una alineación muy ofensiva pero dos atacantes yo diría que es el mínimo y claro hay personajes de los que vamos a hablar luego que pueden ser atacantes y también tener otra cosa que hacen para nosotros en el equipo pero generalmente me gusta tener dos atacantes que pueden pegar fuerte en el caso de esta alineación que es la que vimos de segundo anteriormente tenemos a Cannon que es un atacante muy fuerte y tenemos a Leo que potenciado por el control de las otras unidades pues provee un daño también bastante grande obviamente y nos puede atacar un poco Geki puede hacer un poquito de daño pero los dos atacantes principales de este equipo son Leo y Kano entonces ya tenemos dos atacantes en el caso del primer equipo pues tenemos una situación donde tenemos lo que pareciera ser un solo atacante ya que Shaka Arayashiki es el principal atacante de este equipo sin embargo Shiro Divino está contrarrestando ataques todo el tiempo y además de proteger a los aliados es un buen atacante y lo mismo con Shun Divino él puede proteger por un tiempo pero también puede utilizar esa cadena para hacer un daño masivo entonces al principio parece que esta alineación tuviera un solo atacante pero uno que tiene por lo menos tres Yoba es otro personaje de control que puede cambiar a ser atacante si es necesario que Ophiucu puede hacer algo de daño también con sus rebotes entonces esta es una alineación como hablamos un poco de la de la energía siendo siendo más fluyente con Atenas siendo más cambiante entonces más que todo este equipo es así donde varios de los personajes pueden tener varias funciones y si es eliminado uno pues todavía tenemos algún tipo de protección o algún tipo de ataque en otro de los personajes pero igual como dijimos tenemos prácticamente tres atacantes en este equipo que pueden hacer una buena cantidad de daño a través de las rodillas y bueno el siguiente punto del que vamos a hablar luego de los atacantes es los soportes y bueno los soportes digamos son uno de los personajes que yo diría más o menos preciados dentro del juego ya que psicológicamente yo creo que a nosotros nos gusta jugar un juego y atacar y hacer mucho daño pero esos soportes quizás son los que nos dan esa capacidad de poder atacar y ganar la partida ya sea protegiendo o curando generando energía entonces por ejemplo en esta alineación tenemos a TNSS que va a generar energía como soporte además de poner marca de energía y generar más energía ahora ella también puede atacar por lo que se puede convertir en un atacante del equipo en la parte secundaria del juego como hablamos aquí en un equipo flexible pero su función principal es proveer energía como soporte tenemos a Fuku que es como una caja mágica de soporte que puede curar puede revivir puede devolver un poco de daño puede controlar y es un personaje bastante interesante bastante complejo pero definitivamente uno que entra bajo los soportes y bueno Shiryu y Shun Divino como hablamos vienen siendo atacantes pero también tienen una función de proteger por lo que son uno de esos personajes híbridos de los que vamos a hablar luego pero ya estamos hablando los que pueden tener funciones múltiples pero ellos también como soportes pueden proteger a varios miembros del equipo y si miramos nuestra otra alineación pues aquí tenemos a June la que va a proteger con su liana prácticamente a todo el equipo distribuyendo ese daño y tenemos a Hypnos ahora Hypnos siendo un personaje SS también es muy flexible una de las cosas que él puede hacer es curar entonces como curador digamos él también puede ser un soporte que es una de sus funciones principales en este equipo pero también él va a controlar y entonces bueno los soportes hay algunos soportes que tienen varias cosas interesantes que pueden ser atacantes como vimos que pueden generar energía que pueden proveer escudos pero en general los soportes son bastante fáciles de identificar ya que tienen una un digámoslo así una creación principal de ayudar a otros personajes de alguna manera Canon también vendría siendo un atacante principalmente pero que también hace algo de soporte ya que genera energía y bueno el último uno de los últimos puntos son los controles y controles son aquellos personajes que nos permiten hacer molestar bastante digamos nos permiten controlar algún personaje del enemigo para que no haga lo que el enemigo quiera en el caso de este equipo es un equipo de bastante control himnos siendo un personaje híbrido puede hacer control puede eliminar los turnos entre de un personaje durante la ronda entre otros personajes personajes como Orfeo por ejemplo que ataca constantemente o personajes como Pandora que curan entre sus turnos pues no pueden hacer eso gracias al control de himnos además puede hacer puede ralentizar haciendo los personajes más lentos y bueno también hace un poco de daño puede curar pero está haciendo control y digamos que es un control suave ya que no elimina por completo la acción de esos personajes pero si disminuye su capacidad de hacer cosas en este equipo tenemos dos otros controles es un equipo de bastante control y ellos si hacen lo que diríamos un control duro en el caso de Minos con su marioneta cósmica va a atrapar un personaje y lo va a obligar a hacer una acción que nosotros queramos completamente quitándolo del control del enemigo y luego Geki con su habilidad de aturdecer prácticamente hace que un enemigo se salte la ronda y también lo está controlando de esta manera entonces en este caso tenemos tres controladores yo diría que en general quisiéramos tener por lo menos un controlador en el equipo ¿verdad? ya hablamos de tener dos atacantes yo diría que uno o dos soportes mínimo por ahí y se completa el equipo con algún control otro soporte otro atacante depende de la formación del equipo en el caso de este equipo tenemos un control lo que vendría siendo Yoga Divino que congela a los aliados y ese es todo el control que tiene y está bien porque es una alineación más defensiva más de contraataque con un atacante muy fuerte que es Arayashiki y pues la mayoría del equipo está ahí para mantenerlo vivo incluyendo a Yoga Divino que vas a sacar a ese equipo va a sacar un personaje de ese equipo que puede ser uno de los más peligrosos al principio de la ronda y en este caso en la formación de este equipo tenemos a un controlador tenemos básicamente a dos soportes y tenemos a tres atacantes pero dos que son flexibles que pueden ser soportes también entonces una alineación bastante valenciada y me parece que funciona muy bien y es algo que que yo doy como consejo siempre que busquemos una buena un buen balance cuando estamos formando nuestro equipo entre soportes atacantes y controles y ya hablamos de la otra alineación pero para recordarles tenemos dos atacantes en Canon de Géminis y en Leo tenemos básicamente dos tres controles si vemos a himnos como un personaje híbrido y tenemos un soporte puro que sería June y de nuevo himnos puede ser soporte entonces este es un equipo que está más valenciado hacia el control que a veces puede funcionar bastante bien pero también tiene sus atacantes y tiene sus soportes entonces está bien balanceado pero más hacia un lado igual hay equipos que pueden tener más atacantes y ser más ofensivos y equipos que son más defensivos con una cantidad de soportes que pueden por ejemplo contraatacar y finalmente el último punto de el que les quería hablar era las sinergias y los personajes especiales entonces bueno en cuanto a personajes especiales yo sé que está de último pero vamos a hablar de eso el primero porque ya lo hemos mencionado varias veces personajes SS por ejemplo tienden a ser personajes especiales que pueden hacer varias cosas en este caso himnos como hablamos él puede curar como soporte pero también puede hacer daño y también además puede controlar entonces un personaje especial canon de Géminis es otro personaje especial híbrido que puede atacar pero también hacer algo de soporte generando energía entonces la ventaja de tener personajes así en nuestro equipo es que podemos aumentar la capacidad de lo que este equipo puede hacer aumentar nuestras opciones ya que tenemos un personaje que puede atacar y puede hacer otra cosa también y en este equipo pues tenemos a Yoga que es un personaje de control pero que puede hacer también una buena cantidad de daño Athena que de nuevo es un SS y ella puede no solo generar energía pero también ejecutar enemigos y hacer daño o Fuco viene siendo como dijimos un soporte casi puro pero también puede hacer ataque puede controlar con una de esas habilidades entonces siendo X es prácticamente como un SS y tiene varias funciones en este equipo casi todos tienen múltiples funciones menos Araya digámoslo así aunque él también es un poco de soporte limpiando diferentes estados ¿verdad? entonces casi todos o prácticamente todos los personajes de este equipo tienen alguna función especial además de la principal que lleva aquí y por eso se los quise mostrar porque me parece que es un equipo muy flexible mientras que en este caso aunque tengamos dos personajes que son híbridos está bastante definido lo que va a ser el equipo algunos van a controlar y otros van a atacar y bueno en cuanto a la sinergia simplemente esto lo que quiere decir es pensar en traer personajes que funcionan bien juntos en el caso de este equipo por ejemplo como mencioné anteriormente Leo se potencia por los personajes controlados por lo que tiene una sinergia muy grande con Geki con Hypnos y con Minos entonces se combina muy bien con ellos y aumenta su daño entonces cuando hablamos de sinergia eso es lo que quiero decir ver las habilidades y pensar cómo funcionan bien juntos cómo pueden cuadrar bien como equipo la otra sinergia que tenemos aquí que es bastante fuerte es la de Hypnos y June ya que Hypnos al ir curando y June al repartir el daño pues permiten que una alienación sobreviva más tiempo ya que ese daño se reparte entre los personajes más débiles y los personajes más tanque o más fuertes del equipo bastante bien entonces es otra de las sinergias y bueno en este equipo digamos que las sinergias están un poco más escondidas porque no hay nada que sea súper directo pero hay un par de sinergias aquí que son interesantes por ejemplo Shiryu puede proteger con su escudo y va a recibir mucho de ese daño mientras que Shun Divino también protege con su cadena y recibe daño y cuando los unimos a los dos tenemos una protección que es muy difícil muy difícil de romper y luego cuando tenemos a Fuco curando pues hace esa pared una pared impenetrable de curación y protección y entonces los tres tienen bastante sinergia generalmente hay muchos equipos donde yo los veo juntos y de repente se puede ver un canon para atacar y generar energía en vez de Rayashi que se puede ver un Thanatos por ejemplo pero ellos tres me parecen que funcionan muy bien juntos una sinergia menor que hay en este equipo es que no Fuco tiene la capacidad de pegar en área con su básico y cuando hay un Thanatos en el equipo enemigo pues lo impulsa a que rápidamente pegue su habilidad con que tiene diferentes debuffs diferentes estados negativos Shaka los puede limpiar y se potencia su daño esa es una sinergia un poquito más pequeña un poquito más escondida pero se las quería mencionar en este equipo para que vean que puede haber sinergias que son muy claras y sinergias que están un poquito más ocultas pero ahí es donde viene la creatividad de ustedes en crear los equipos y en hacer lo mejor que puedan en cuanto a tener un equipo balanceado interesante con sinergias y que puede ganar muchas partidas que a lo mejor las vemos difíciles desde el principio del juego entonces bueno esto es de los que les quería hablar yo hoy con esto estamos llegando al final y de nuevo les quiero agradecer mucho por ver este video espero que les pueda servir en lo que se refiere a crear nuevas alineaciones por favor si crean alguna alineación interesante utilizando estos conceptos escriban sobre ello en los comentarios déjenme saber cómo les fue y por favor suscríbanse de nuevo al canal síganme dejen comentarios compartan en sus legiones y espero verlos aquí pronto buena suerte en sus partidas de duelo galáctico los quiero mucho hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.